hola amigos bienvenidos a la cocina de don omar que en esta ocasión les voy a enseñar a preparar unos pimientos rellenos con champiñones y queso entonces el primer paso va a ser abrir los champiñones digo los pimientos entonces vamos a filetear lo de esta forma aquí y le vamos a retirar toda la cosa que está aquí adentro que es la semilla y la parte pues de la de la venana entonces así vamos a limpiar todos retirándoles todo de esta forma no entonces una vez que hagamos hecho esto vamos a filetear ahora los champiñones entonces estos champiñones los vamos a filetear de esta forma así los champiñones que son 200 gramos vamos a ponerle también el queso el queso puede ser el que ustedes quieran que en este caso es queso oaxaca entonces vamos a agregarle un poco de sal y vamos a agregarle también pimienta negra molida y ahora sí vamos a mezclar muy bien esto y ya vamos a poder rellenar nuestros pimientos morrón pues ya están ahora vamos a ponerlos al horno en el que ustedes horno en el que ustedes tengan 15 minutos 200 grados centígrados entonces pues ahora sí ya está esto vamos a sacarlos y ahora el último toque va a ser ponerle de este pimiento rojo de este triturado ahí está que oboles vamos a probarlo miren que ricura vean qué sabroso se mira esto vamos a darle un llegues y hoy se está derritiendo todo de sabor a este le voy a echar un poco de salsa ay 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 desde la habanera creo que se me pasó a ver vamos a ver mmm esto está bueno vamos a echarle un poco de chilito y ahora de este habanero para que amarre bien esto mmm vean ese queso como se derritió y la consistencia del champiñón quedaron pero bien suavecitos vamos a partirlo y esto realmente quedó muy sabroso miren quedaron ya super cociditos muy blandos el pimiento morrón y los champiñones están miren en su punto a ver vamos a darle más fuerza a esto un poquito más de salsa vamos a ponerle otro pimiento de esto pimiento rojo triturado mmm quedó buenísimo mmm